¿Qué es Territorio Archivo? Es un proyecto de archivo, yo creo que el nombre a mí me gusta, porque trata de ver el territorio como un archivo y también de acercarse al archivo como que fuera también un territorio. Entonces, es un proyecto que… a ver, me gusta también contar siempre cómo nació este proyecto, porque la Fundación Cerezales, Antonino Isinia, que está situada en un área rural, en un pueblecito, como estabas contando antes, de la montaña, de la premontaña leonesa, y tiene una vinculación muy fuerte con el territorio. Me propuso… yo soy creadora de audiovisual, esto es intrusismo dentro del mundo del archivo, pero bueno, en cualquier caso, también yo siempre digo que creo que cualquier construcción cinematográfica, en el fondo, no es más que trabajar a partir de un archivo donde el director, digamos, decide un montaje. Y al final aquí, en este proyecto, lo que hemos hecho es abrir ese montaje a la población. Entonces, nosotros proponemos y supongo que todos los archivos, cuando se abren al público, lo que proponen es eso. Hay una serie de documentos y tú se los cedes a la población para que cada persona realice el montaje que él quiera. Y ese es el esfuerzo, yo creo, de comunicar un archivo con la población. Entonces, este proyecto es un proyecto colectivo donde ha participado mucha gente. Como no voy a poder nombrarlos a todos, tenéis en la página, por aquí tenéis los créditos del proyecto. Y bueno, está la Fundación, ¿no? Antonino Cerezales, Antonino Isinia. En la página hay asesores como Jorge Blasco, que está aquí presente, Araceli Corvo, también desde el MUSAC. Y bueno, hubo más asesores, está Alfredo Puente en comisariado. Y hay una figura esencial que a mí me parece en este archivo, que veis ahí, que es la figura de los conservadores domésticos. Entonces, todo este grupo de gente que veis aquí es gente que participó en la primera fase del archivo y realmente son los habitantes de los pueblos que nos cedieron sus materiales para construir este archivo. Como vais a ver, en principio este archivo se basa en fotografías domésticas y vinculado a esas fotografías domésticas una serie de relatos que construyen territorio. Voy a tratar de irlo explicando poco a poco. Entonces, en este caso no podemos ver un edificio donde se alberga el archivo, sino que si quisierais ir al archivo tendríais que ir a los pueblos que forman parte de este archivo, ir por las casas y entrar en las casas, llamar a las casas y hablar con la gente del pueblo que tienen sus fotografías allí en sus cajas, en sus carpetas o en sus repisas o también que tienen sus propios relatos y tienen su cultura. Y eso es lo que forma el archivo. Entonces, estas personas son las encargadas de conservar ese archivo, por eso son los conservadores domésticos. Esto también yo creo que hace que, por un lado, estas personas son conscientes de la importancia que tienen sus documentos, pero también todo lo inmaterial, toda la cultura de la que ellos son depositarios. Y, a su vez, no solo la importancia, sino la importancia que tienen su documentación y también su, como digo, su propia subjetividad o su propia cultura. Luego, aparte, este archivo, bueno, hay más gente, tenéis ahí los créditos. Y también me gusta esta figura que ideamos un poquito para representar el proyecto Territorio Archivo, donde veis una serie de núcleos interconectados. También es esencial que este archivo, se habla aquí mucho de red. A mí me gusta decir que es ecosistémico, en el sentido de que son una serie de elementos que están relacionados entre sí. No es una mera suma de elementos, sino que el sentido del territorio, evidentemente, no es que hay una serie de personas, una serie de paisajes, una serie de infraestructuras, una serie de subjetividades, sino que lo esencial son esas líneas que unen un documento con otro, una persona con otra, un pueblo con otro. Entonces, digamos que se ha hecho como mucho hincapié en detectar esas conexiones y, digamos, todas esas relaciones que es lo que conforma un ecosistema, de alguna manera. Entonces, empezamos, como decíamos, en un nodo, que son estos seis núcleos de una población rurales de León, pero luego la vocación del proyecto es como seguir extendiéndose. Y vamos a ver si carga la figura inicial, que supongo que visteis. Entonces, el proyecto tiene ese nodo principal, pero luego, por ejemplo, hay otro nodo que es, curiosamente, solo una población y es una villa, Peñaranda de Bracamonte, en Salamanca. Entonces, allí se ha desarrollado también el archivo, este proyecto de archivo. Hay ahora un nodo pendiente que tenemos en Portugal, un grupo de poblaciones también rurales de Portugal que quieren incorporarse al archivo y estamos viendo a ver cómo es posible eso. También hubo un nodo que era un pequeño barrio en Santiago de Compostela que también dependía de una subvención municipal que, bueno, al final no se concedió y, bueno, está pendiente. Pero yo creo que lo interesante de este archivo es que tiene la posibilidad de aplicarse a diferentes zonas de población, desde zonas rurales o zonas urbanas, zonas más grandes, zonas más pequeñas, y en cada extensión van surgiendo problemas y vamos aprendiendo más resolviéndolos. Entonces, si entráis en el archivo, lo que aparece es un álbum fotográfico. El archivo alberga más de mil documentos. Yo no sé tampoco importar la cantidad de documentos. Lo importante es que están allí ofrecidos para que la población interaccione con ellos. y, bueno, podéis, sí, vamos pasando, vamos pasando más páginas del archivo. Como digo, a mí me interesa mucho incidir en que no es un archivo de fotografías. Es un archivo que, sobre todo, tiene que ver con lo oral y con la cultura y con la subjetividad. Entonces, cada fotografía, como veis ahí, lleva asociado un audio, que es una grabación. No sé si tenemos el canal. Es curioso que solamente veo a un hombre y a un niño. No, uno, no, hay dos. Aquí, perdidín, entre el lúpulo, hay otro niño. Y aquí atrás veo como otro hombre se da. Y, vale, entonces, cada uno de estos documentos fotográficos, nosotros nos hemos dedicado a visitar a la gente en sus casas. Esto es como muy importante en la cocina con ellos. Lo que hacemos es grabar lo que les sugiere esa fotografía. Y estamos con cada una de las fotografías que elegimos entre todos. No elegimos fotografías en función de su valor estético o artístico. Insistimos muchísimo en eso. No es un archivo de fotografías bonitas ni antiguas, sino que es un archivo donde elegimos, digamos, entre los que somos los interlocutores de la fundación y la propia población, elegimos aquellas fotografías, bueno, que quieren estar en el archivo, que la gente decide que estén en el archivo, y que pueden ser más o menos representativas. Pero cualquier tipo de fotografía, por mala que sea, desde un punto de vista, si quieres, artístico o estético, todas tienen información que es lo que nos interesa, ir escuchando esas palabras. Luego, yo creo que lo interesante de este archivo es que, como os decía, es dar valor a la clasificación de todos esos documentos, pero desde el punto de vista de la propia población. Entonces, nosotros lo que hacemos es etiquetar y categorizar todos esos documentos en función de lo que la gente nos dice. Entonces, por ejemplo, aquí veis un término que aparece, que es importante, que son las folksonomías, que serían esas etiquetas que te van a permitir luego una búsqueda. Y, por ejemplo, esta mujer que estaba hablando de esta fotografía ha nombrado la palabra lúpulo y la palabra pelar. Pelar el lúpulo. Esto pasa a ser inmediatamente archivado y, bueno, sin querer he tocado pelar y han salido las dos fotografías del archivo que están relacionadas con la palabra pelar. Todo esto lo que nos hace es nos da una especie de mapa semántico del territorio que podemos encontrar aquí, en folksonomías, donde veis las palabras. Aquí hay una nube de folksonomías, ¿no? Sería una nube de etiquetas, donde veis las palabras que más han sido nombradas. Esto, evidentemente, depende mucho de la zona en la que estamos trabajando. Esto es una zona rural. La población está muy envejecida, hay mucha despoblación. Y, entonces, sobre todo, nos vienen fotografías que son, de alguna manera, muy antiguas o bastante antiguas y donde las fotografías se hacían en las fiestas, en las bodas, en la huerta. Pero, bueno, hay todo tipo. Yo me acuerdo que una amiga decía que le gustaba mucho porque antes no teníamos el glosario superior y la primera palabra que aparecía en la nube era áfrica y la última era zulo. Bueno, son dos palabras que han salido de ahí. Y es curioso que esto te permite conocer cosas que esto también yo creo que es muy interesante. El archivo este tiene una vocación que, como os digo, es que hable la población. No es que hable el archivero buscando sus intereses. Que, no sé, podemos tener intereses a ver cómo es el gen, cómo se ha representado el género en esta zona, cómo se ha vivido la represión, o cómo que estos, digamos que este tipo de archivos son muy interesantes, pero aquí lo que queríamos era que el propio territorio hablara de lo que realmente lo conforma. Y salen cuestiones que, bueno, ya hablaremos cosas que nosotros ni siquiera hubiéramos podido plantear y que ni siquiera imaginábamos. Luego, en el glosario, pues tenéis todas las, un montón de palabras, pues veo ahí falangista, familia y farruco. Bueno, a nosotros nos gustaban mucho los verbos que indican más que los sustantivos que indican la acción, pero es muy difícil a veces ser consciente a la hora de seleccionarlo. Bueno, cada foto, a ver, voy a abrir esta, otra foto. Veis que tiene también un montón de metadatos. Ayer lo comentaba también Ana Méndez, creo, creo que es asesora del Ayuntamiento de Madrid, que había una propuesta y donde decían que era muy complicado porque cada fotografía que se archiva, es de cada documento, lleva un montón de datos, de metadatos vinculados, y esto lleva muchísimo trabajo. Y también pensar cómo vas a describir esa foto para luego poder hacer búsquedas. Entonces, no sé, está en concreto, ya veis que lleva como etiquetas, son palabras que han dicho la persona, cadenas, carro, era, trillando, pero en las categorías o en los descriptores, por ejemplo, aquí aparece trabajo, aparece la labor agraria, esto requiere todo un trabajo por parte de la persona que está haciendo luego la catalogación, pero en función, siempre insisto, de lo que dice la foto, pero lo que dice la persona que es propietaria de esa foto. Entonces, construimos un buscador, que es donde tú puedes crear un álbum y donde puedes seleccionar los territorios, a ver, porque no veo, así, y, bueno, donde puedes buscar, dentro puedes hacer el álbum que quieras en función de tal pueblo, tal zona, donde hemos estado trabajando, si quieres buscar los autores, pero hay una serie de escriptores que yo creo que son muy interesantes, que son, bueno, como los de contexto social, que han salido en esta zona, muchos tienen que ver con las celebraciones religiosas, porque son las celebraciones donde se hacían las fotografías, tipos de actividad como industria, juego, socio, pastoreo, y luego una serie de escriptores que hemos llamado subjetivos, porque aquí sí que está, digamos, de alguna manera nuestra subjetividad diciendo, bueno, ¿cuáles son los temas interesantes que hay en este archivo? Y ahí veis que, o temas que creemos que están saliendo y que son interesantes de trabajar, y son, como veis, desde afectos, colonialismo, que es un tema que en la montaña de León nunca pensamos que fuera a salir, por ejemplo, o de escriptores como, bueno, no sé, hay de todo. Hay, por ejemplo, uno que me gusta mucho, que es no foto, que es que si tú vas a hacer el, hay una serie de documentos que es que no tienen foto. ¿Por qué no hay foto? Pues porque la gente en los relatos nos habla de fotos o que han desaparecido, que no se hicieron. Entonces, de nuevo, son cosas que nunca hubiéramos encontrado si no hubiéramos tenido esta perspectiva. Por último, hay una publicación en papel, pero también está, digamos que está en la web, y, bueno, podéis acceder. Esta publicación sería un poquito como toda la conceptualización del proyecto y ya os digo que se puede consultar. Quería acabar, para acabar, poneros algunas fotos. Y, si no, bueno, hablaremos más en el debate. Bueno, aquí estamos. Yo esto lo pongo porque es muy importante como que una institución... Nosotros, a veces, la gente no quería que fuéramos, pasó solo una vez, quería venir, no quería que fuéramos a su casa, sino que vino a la fundación y no funciona igual. Entonces, yo creo que es importantísimo para este tipo de proyectos donde estamos hablando de memoria oral, de subjetividad, hacerlo en la casa y en la cocina de la gente. Y, bueno, ahí es donde estamos grabando y seleccionando las fotografías. Aquí tenemos otra cosa que se ha hablado, no me da tiempo, pero aquí son las activaciones. Es verdad, un archivo no tiene sentido todo este trabajo de archivar, de hacer archivo para que luego se pierda y la gente no lo utilice. Y, a veces, lo utiliza como los expertos, pero la propia población no llega a trabajar con el archivo cuando lo tiene ahí a su disposición. Entonces, nosotros, desde la fundación, se han planteado una serie de activaciones, como, por ejemplo, un encuentro con improvisadores, desde Versolaris o improvisadores de otras zonas de España, que hacían esa improvisación sobre, a partir de las fotografías que elegía el público, o, bueno, se hizo una banda sonora, digamos, un trabajo más escénico, colaborando con los chicos que estaban en una escuela de música, una conferencia de Jorge Blasco. Vale, vamos a pasar. Bueno, se hizo una exposición de todo el archivo, donde veis ahí que la gente está... Bueno, podía ver... Son copias, porque los que tienen las fotografías, como os digo, son los propios habitantes. Se veía el archivo. Aquí, por ejemplo, están... Esta parte de los afectos nos interesaba mucho, entonces, muchas veces, en los anversos de las fotografías están estas dedicatorias, que son siempre tan cariñosas, y nosotros las extrajimos y las unimos aquí. Y, bueno, para acabar, en la exposición nosotros pusimos estas sillas que habían donado algunos de los conservadores domésticos y este círculo de sillas que representaba esta necesidad de diálogo dentro del territorio, para crear territorio, se utilizó también para hacer los filandones, que era una cosa que estabas comentando antes, y que es una figura tradicional de la cultura leonesa, donde en invierno se juntaban siempre todas las noches a hilar, de ahí viene la palabra filandón, en las casas, ¿no?, porque había menos actividad agrícola y las noches eran largas, entonces, se solía juntar mucha gente en una casa y se contaban relatos. Entonces, se ha utilizado esta figura comunitaria para reunir a la gente que quiera de cada pueblo y trabajar con ese archivo y abrirlo a ellos. Esto es una reunión que tenemos con Peñaranda. Una cosa que yo quería dejar también, que es un tema que luego hemos visto a partir, por ejemplo, de estas fotografías, es que es muy importante tener en cuenta a la población en todos los momentos, y aquí es algo que se nos olvidó. En el diseño inicial del proyecto, aquí estamos, digamos, la gente de la fundación, yo estoy por Skype porque esto era en Peñaranda, yo ese día estaba fuera, pero nos faltan representantes de la propia población. Yo creo que esto, si un ayuntamiento, cualquier institución, está pensando un proyecto de archivo, yo creo que es esencial que también representantes vecinales estén ahí presentes para también decidir qué es cómo puede plantearse. Hicimos también un trabajo con chavales y no sé si me queda tiempo para poner algo de... Si no, lo pongo luego o era un vídeo. No. Ok. Muchas gracias.